Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Hoy vamos a ver la segunda parte de películas de ciencia ficción de los ochentas, algunas más conocidas que otras, pero no son obviedades archiconocidas como Terminator, Depredador, las de Star Wars, etc. Me parece más interesante que podáis descubrir alguna que no conozcáis. He de decir que vi estas películas hace siglos, así que no daré demasiados detalles. Vamos a ello. Bien, vamos a empezar con Enemigo Mío, del 1985. A finales del siglo XXI, los humanos y los drag, una especie de reptiles humanoides, se encuentran en plena guerra interestelar. En una batalla, Quaid se estrella en un planeta desolado y peligroso mientras perseguía una nave drag. Tendrá que sobrevivir en un planeta hostil, y una serie de acontecimientos lo harán dudar finalmente sobre cuál es verdaderamente su bando. Enemigo Mío es ahora un film de culto, pero hay que reconocer que fue un sonoro fracaso de taquilla en su momento. Se trata de una película entretenida del director Wolfgang Petersen, cuyo protagonista es un pletórico Dennis White, en el papel de un piloto humano que lucha contra una civilización extraterrestre. Estamos ante una de esas películas con pocos actores y bastante local, a excepción de algunos planos puntuales, pero que engancha y atrapa desde el principio. Life Force Fuerza Vital, del 1985. Una nave espacial se dirige a estudiar el cometa Halley y allí encuentran una nave extraterrestre que viaja en la cola del cometa. En su interior solo hallan tres ataudes de cristal con dos hombres y una mujer, los tres desnudos, los tres lozanos y enteramente humanoides. Esto acabará desencadenando una epidemia vampírica en la tierra. Esta película británica es una adaptación de la novela Los vampiros del espacio de Colin Wilson y todos los que la vimos en su momento la recordamos probablemente por el impresionante cuerpo desnudo de la actriz Mathilda May. Y perdonadme la banalidad, pero con 11 años que tenía es lo más que me impactó en aquel momento. Por lo demás, una cinta que se deja ver, que trata el tema de las invasiones extraterrestres y cuyo principal reclamo, como digo, son las dosis guerreros del sol del 1986. En un futuro post apocalíptico donde la mayor parte del agua ha desaparecido de la tierra, un grupo de adolescentes viven en un orfanato bajo las estrictas reglas de unos despóticos dictadores. Un día encuentran una especie de pelota con un poder especial que produce extraños efectos en ellos. Cuando les roban la pelota se escapan del orfanato y son perseguidos por la policía. Esta película protagonizada por jóvenes promesas del momento está enfocada a un público infantil juvenil, pero con ese lado familiar ochentero que siempre gusta a los más nostálgicos de esta década. La ambientación futurístico post apocalíptica está correcta y la cinta entretiene lo justo como para verla una de esas tardes aburridas mientras comes palomitas. Cuando la vi con 12 o 13 años la disfruté bastante, pero un revisionado más reciente me ha mostrado sus carencias. Sin embargo, y como en esta lista tiene que haber de todo, también propuestas para gente muy joven, aquí queda esta propuesta adolescente de ciencia ficción por si os interesa. La mosca del 1986. Un científico se utiliza a sí mismo como cobaya en la realización de un complejo experimento de teletransportación. La prueba es un éxito, pero empieza a sufrir unos extraños cambios en su cuerpo. Inquietantes acontecimientos se sucederán después. Esta película dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Jeff Goldblum junto con Gina Davis me impactó mucho la primera vez que la vi, pese a ser solamente no recomendada para menores de 13 años. La película recibió críticas positivas por parte de la crítica especializada así como de la audiencia y acabó recaudando cuatro veces lo que costó. He de decir que los efectos especiales y su maquillaje, aspectos determinantes en un film de estas características, pese a puntuales momentos chirriantes, han envejecido dignamente. Es una propuesta de entretenimiento asegurado, así que si no la habéis visto no os la perdáis. Se metió en el transmisor conmigo la primera vez que estaba solo y no vuelvas con él, podría ser contagioso. Masters del Universo del 1987 He-Man y sus amigos tienen que viajar a la Tierra en pleno siglo XX para rescatar una llave cósmica que les permita destruir a Skeletor, quien se ha apoderado del castillo de Grayskull y mantiene prisionera a la hechicera. Bien, esta película no es un peliculón ni de lejos, pero trata un universo muy popular de la ciencia ficción y me parece que tiene que estar en esta lista, y además porque es ochentera de cojones. Pero he de decir en su contra que la mayor parte de la historia transcurre en la Tierra, y esto le resta puntos, porque mucho más interesante hubiera sido que la trama se ambientase enteramente en Eternia, pero bueno. El musculoso Dove Langren como He-Man protagoniza esta vistosa cinta que no recaudó lo que costó, y hablamos de cifras bastante bajas. Estamos pues ante un producto modesto y de efectos especiales discretos, pero que tiene como aliciente ambientarse en una saga mágica e icónica de la ciencia ficción, y que puede entretener a todos los amantes de los films de los ochenta. Perseguido del 1987 En una cruel sociedad del futuro, el concepto del concurso de televisión es llevado a un extremo inhumano. Los concursantes, la mayoría prisioneros obligados a participar, deben huir de matones en un terreno restringido, seguidos por las cámaras y una audiencia sangrienta. Ninguno sobrevive para recoger el premio, hasta que un hombre injustamente acusado, Ben Richards, Arnold Schwarzenegger, empieza a ganar a los asesinos y a tener el apoyo de la audiencia. En el borrador inicial del guión, el papel principal correspondía a un hombre de familia normal y corriente que lucha por su hija. Pero cuando Schwarzenegger firmó para este papel, tuvieron que cambiarlo debido a que el actor no daba el perfil. Bueno, mentiría si dijese que no tengo un muy buen recuerdo de esta peli. Además, el bueno de Arnold suele apuntarse a caballo ganador, así que su mera presencia es sinónimo de solvencia. La película engancha, tiene mucha acción, está bien hecha. Y sí, como todo producto de esta década, tiene alguna secuencia actualmente chirriante, pero en su conjunto, cumple. El chip prodigioso del 1987. Tak Pendleton Dennis White se presta voluntario para un experimento que consiste en miniaturizarle en el interior de una cápsula que debe ser introducida en un conejo. Pero unos delincuentes intentan apropiarse del invento, y Pendleton acaba en el interior de un ser humano hipocondríaco llamado Jack Potter, Martin Short. A partir de aquí, ambos se verán obligados a colaborar para conseguir que Tak pueda salir del cuerpo de Jack. A todo esto, también sale Meg Ryan, que en ese tiempo lo petaba. Bueno, estamos ante una hilarante y divertida comedia salpicada de ciencia ficción de lo más entretenida, si os gusta este tipo de cine de cachondeo, claro. Y aunque visto ahora ciertas escenas que simulan el interior del cuerpo humano puedan parecer algo trasnochadas, la cinta ganó un Oscar por los mejores efectos visuales. Sea como sea, esta película solamente recaudó lo que costó, pero pese a ello, me parece una propuesta digna todavía a día de hoy. Esta comedia fantástica presenta muchos de los elementos que conseguían que este tipo de películas funcionase maravillosamente por aquella fascinante década que son los ochenta. Pero si no te gustan los productos de tal época, quizá no la vayas a valorar. Alienación del 1988. 300.000 alienígenas pacíficos aterrizan en la Tierra y dan muestras de adaptarse perfectamente al medio. Tras serles concedido asilo por parte de las autoridades, los alienígenas se integran rápidamente en la sociedad, pese al recelo de una parte de los humanos. Six James Caan no siente ninguna simpatía por los recién llegados, pero sin embargo, cuando su compañero es abatido por uno de estos, le asignan un compañero alienígena. Vaya, juntos deberán investigar unos crímenes, cuyo origen podría hacer tambalear la relación entre humanos y extraterrestres. Bien, thriller policíaco de ciencia ficción bastante entretenido y con buenas ideas, pero que a veces se queda a medias, pero resulta ser interesante de principio a fin. Sin embargo, un, a mi entender, error, es ambientar la película en un futuro demasiado próximo a la fecha de realización, el 1991, en una peli de 1988, causando de esta manera cierta sensación de producto rancio y pasado visto ahora. Por cierto, la película recaudó el doble de lo que costó. Leviatán, el demonio del abismo, 1989. Vamos a terminar con esta copia descarada de Alien, pero ambientada en un buque soviético hundido, con mineros submarinos en lugar de astronautas y el monstruo resultante de un experimento genético fallido en lugar de un extraterrestre. Los trabajadores de una empresa dedicada a la extracción de minerales de los fondos marinos hallan un barco soviético hundido en extrañas circunstancias. Tras unas pequeñas pesquisas, descubren que en el navío se llevaron a cabo experimentos genéticos. Pero lo más inquietante es que todo parece indicar que fue hundido por el propio ejército soviético. Pronto descubrirán por qué. Sin poder salir a la superficie, los mineros deberán sobrevivir y buscar la forma de acabar con un monstruo sediento de sangre. Bueno, bien, esta película es quizá la más floja de todas las que os he mencionado, o no, bueno. Pero si os gustan este tipo de films típicos de terror del monstruo que va matando a la tripulación, os puede gustar y además actores conocidos no le faltan. Sin embargo, la propuesta argumental de esta cinta se limita a seguir los esquemas imitativos una y mil veces vistos en este tipo de films. Por cierto, otra película que no recuperó lo invertido. Bueno, pues este vídeo ha tocado a su fin. Han sido nueve películas más o menos decentes que junto con las siete del primer vídeo suman un total de 16 títulos razonablemente potables de cine ochentero de ciencia ficción. Y sí, me he dejado muchas de evidentes, pero precisamente he querido hablar de cintas no tan conocidas. ¿Qué te parecen estas películas? ¿Las habías visto? ¿Cuál es tu preferida? ¿O cuál quieres ver que no conocías? Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.